Hola, bienvenidos a una nueva edición de Entrevista Fan para Tu Música Hoy. Hoy estamos con Cami. Amo esto. Bueno, primero agradecer a Tu Música Hoy por la oportunidad. Sí, gracias. Los amamos. Y bueno, la primera pregunta que tenemos hoy es ¿Cómo descubriste y definiste toda esta nueva estética para este nuevo disco? Creo que se fue como presentando. Había algo místico en esta como bailarina, circense, mega gimnasta que también respondía a como veo yo mi música, que es una disciplina. O sea, mi espíritu artístico siempre ha estado como, o especialmente ahora, está ligado como a este concepto más como de disciplina y como si fuese un deporte. Arriba del escenario, ahí tengo mucha energía y es como que siento que me transformo me transformo en algo que yo a veces no reconozco. Pero esa catarsis que viene desde como la entrega de lo físico, necesitaba implantarla en la visualidad. Y empecé a tomar distintas referencias, tuve muchas experiencias como reveladoras de especialmente dónde tenía que buscar esta inspiración, que fue la naturaleza. Como la naturaleza fue como un torpedo y un escenario donde yo fui solo un aprendiz y donde tenía como todo este espectáculo alrededor mío. No fue como, ah, quiero hacer esto. No, fue como una construcción de tiempo. Vengo trabajando en la estética de esto desde la gira pasada, si ven la gira a partir del verano de este año. Lo vimos un poco en el Lola también. Lo vieron en el Lola, donde yo ya estaba visualizando lo que quería. Entonces se fue como gestando, fue mutando, fue como que siento que me embaracé del proyecto y fueron nueve meses de darle como nutrición, nutrir mi cabeza, mi cuerpo, ser disciplinada con todo lo que mi cabeza como que consumía y todos mis estímulos bien como despiertos. Y terminó en Ana. Así que eso. A mí lo que me gustaría mucho saber es cuál es la diferencia tanto personal como artística entre Ana y lo que fue Anastasia. Anastasia fue como el principio de esta mutación. Es muy hermoso que exista una disciplina como el arte y la música donde uno pueda depositar una emoción. O sea, me parece una locura que una canción, que es algo que es como una matemática auditiva, te genere alegría, pena, memoria, recuerdo, olores, tacto, textura. O sea, es una locura que la música tenga ese poder y esa magia. Entonces con Anastasia fue como, ok, entiendo que la música tiene este poder, entiendo que yo soy una trabajadora de la música, estoy buscándome, estoy encontrándome. Todavía tenía como estos tintes de neofolclor, pero también me fui como para el pop. Y cuando terminé el disco y lo saqué fue como ya, listo. Esto de Anastasia, kill her. Y Ana significa vida para mí. Ana es como el momento del renacer de esta muerte. El renacimiento. El renacimiento absoluto y por eso también el corte de pelo rotundo y el cambio y la necesidad como de despojarme de todo aquello que es considerado identidad. La identidad es una búsqueda constante. Cuartar la identidad es cuartar la creatividad. O sea, van de la mano. Bueno, yo no puedo decir que soy una artista con una identidad definida. Soy una artista en búsqueda y en constante cambio y en constante movimiento. Y eso es lo que me hace creativa. Si yo tuviese una identidad o un tag o si yo dijese soy esto, soy este tipo de música y no hago más que esto. En mi personalidad, como soy yo, yo entiendo que hay artistas que se sienten cómodos en eso, pero para mí, mi comodidad es sinónimo de pereza. Estar cómodo es estar perezosa. Yo necesito verme incómoda para poder como seguir proyectándome. Y por eso quiero que Ana sea un proyecto macro y que tenga como estos volúmenes. ¿Quién sabe? Quizá hago 10 volúmenes de Ana. Y quizá después el nombre es otro y hago 10 volúmenes más. No sé, no sé lo que va a pasar. Solo sé que esta dinámica de hacer música y esta manera de hacer música hoy día me acomoda mucho. Y que de Anastasia a Ana es solamente el guiño a cambié, soy otra y es parte del arte. Me encantó Los Amantes. Gracias. Y mi pregunta va un poco con esto. O sea, escucho muchas referencias y creo que homenajes que hiciste en todo esto. ¿Quiénes fueron? Es la pregunta. Veo, también vi en las historias de Instagram que fuiste subiendo como algunos artistas o canciones. Entonces supongo que vas por ahí. Bueno, hay mucho de lo electrónico de los 90, de los 80. También, de nuevo, vuelvo a citar esta conexión entre lo folclórico y lo electrónico. Creo que hay un ritual constante en este EP. En Los Amantes. Creo que la referencia máxima era la naturaleza en ese momento. ¿Cómo sentís que influye el feminismo y los movimientos sociales en tu música y en la industria en general? Porque es un tema del que vos hablas mucho y a mí en lo personal me llega mucho. Porque sos de mis mujeres que más admiro. Entonces es como que me interesa mucho saber como más en una charla más cercana. Creo que el feminismo está en mi día a día cuando tengo que enfrentarme al hecho de ser mujer dentro de esta industria. Es el lugar de cobijo cuando veo injusticias, cuando las siento, cuando las vivo. Es una industria tremendamente injusta, muy agresiva y violenta, con una falta de ética profesional tremenda. Si yo contara todo lo que me ha pasado, créanme que no lo creerían. Y aún así, con mucha confianza y tranquila puedo decir que somos seres superiores. Si yo no tuviese al lado mío las hermosas mujeres que me rodean. Y si yo no estuviese de público a las hermosas mujeres feministas que me acompañan. Si yo no estuviese acogida, protegida y abrazada por el feminismo sería... No, no estaría dedicada a esto. ¿Qué sentís vos al ver en la piel de tus fans tanto letras tuyas como dibujos sobre conceptos? Sí. Hace un par de días justo hablé de esto con alguien. Como lo fuerte que era que... O sea, fuerte en el buen sentido, no es malo. Pero que llegaran como, mira. Es como una frase de algo que escribí muy personal y que veo que resonó en otra persona. Y que esa persona agarró esa frase y la hizo suya. Y que la transformó en base a sus vivencias y a su vivir, a sus experiencias. Es como dice, mi cabeza va a un lugar muy lindo. Como que mágico es que la música tenga esta generosidad. Que una canción, que una letra pueda ser tan generosa para ser representada por la vida de cualquier persona. Obviamente que me hace sentir también responsable. Como claramente no puedo escribir cualquier pavada. Tengo que ser bastante juiciosa. Pero también es un tremendo honor. Y me siento como muy agradecida. Muy, muy agradecida. Sabemos que sos muy amiga de Tini. Sí. Entonces yo quería saber cómo nunca hicieron una canción junta. Y con qué otro artista te gustaría colaborar en algún futuro. Obviamente que siempre estás a esa posibilidad ahí. Creo que las dos hemos tomado como caminos musicalmente muy distintos. Yo amo y respeto muchísimo todo lo que la Tini hace. Me encanta lo que está haciendo. Me encanta verla como... También ella está en una mutación y la vemos como... Yo no supero todavía cuando cantaron Si tú te vas en el Luna Park. Icónico. Fue icónico ese momento. Fue increíble. Yo ahora lo veo y es como... ¡Yas! Es como un momento muy... Como dos mujeres muy poderosas aliadas. Como con una... Esa presentación tiene una energía muy poderosa. Y nada, le agradezco mucho su generosidad para siempre estar ahí como para mí. Y que cada vez que hemos podido coincidir, prestarnos ese espacio en el escenario. Creo que también de las cosas que me gustan es esa. Como que nunca ha sido algo... Nunca nos hemos tomado tan en serio. La una con la otra... ¿Cómo lo explico? Es como... Como que es mi amiga. Como que no... No me siento forzada a tener que hacer algo porque... Sino que es como que... Nuestra amistad o nuestro cariño y nuestro amor descansa en otros espacios también. Y nada, espero que pase. Porque a veces las colaboraciones tienden a tener un fin muy comercial y muy como transaccional. Es como yo te doy para que tú me des algo y para ocupar un espacio. Y de repente uno ve a 15 personas en una canción o a 15 compositores. Y entre medio también está el manager y la abuelita y el perro. Y como cuatro productores. Y a veces siento que es como... Se desvirtúa un poco el concepto de colaborar. Para mí, mi colaboración es con mi productor. Es con mi visualista. Es con mi director. Es con mi maquilladora. Es con... La colaboración tiene que venir desde una búsqueda artística. Para mí, así lo veo yo. Yo entiendo que cada uno tiene una visión distinta. Pero la colaboración artística tiene que ser algo que enaltezca. Y no solamente tiene que ser transaccional. Me encantaría, obviamente, poder tirarte muchísimos nombres. Hoy día, en este momento, no se me viene nadie a la cabeza. Sé que sí, obviamente, tiene que haber mucha gente. Me encantaría hacer algo con Julieta Venegas. Me encantaría hacer algo con Freda Genn. Me encantaría hacer algo con... No sé, hay artistas de distintos rubros que creo que son súper potentes. Hoy día yo me estoy inclinando, obviamente, más a un beat. O a una base más electrónica y más alternativa. Pero no me cierro a la posibilidad de... Nada, como que... O sea, si me quieren llamar para mandar un temita, aquí estoy. Pero prefiero... Prefiero enaltecer siempre mis amistades. Y no verlas como una moneda de cambio. Eso. La última es, ¿qué se viene de Cami en los próximos meses? Bueno, vamos a estar de gira. Muy pronto aquí por Argentina. Sí. Sé que nos están pidiendo en varias provincias. Así que estamos ahí armando algo muy lindo para que podamos disfrutar. Junto de este nuevo show que he estado preparando hace muchos meses. Entonces, es un show... La idea es llevarnos a un lugar de ritual. Creo que los conciertos tienen una energía así muy catártica. Y hay una... Más acá. Más acá que aquí en la euforia colectiva. Hay una colectividad tan... No sé, hicieron a Taylor Swift llorar. Es como que... Ya está. Argentina forever. Como... Yo tengo muchas ganas también de hacer una temporada acá. Tienen una industria maravillosa de artistas increíbles, con catálogos espectaculares. Siempre me ha enamorado mucho el espíritu que tienen y la devoción que tienen con sus artistas, con sus ídolos. Cómo los cuidan, cómo cuidan la canción popular. El canto popular es algo que para ustedes es súper importante. El folclore es algo que tienen muy en la sangre. Y cada vez que vengo a Argentina me llevo como un... No solamente un buen recuerdo, sino que una lección y una enseñanza. Son un público que enseñan mucho y que también desafían. Ustedes desafían a que el show sea bueno, que el artista represente bien. Y eso es algo que para mí es súper... Me apasiona. Me apasiona poder presentarme ante un público así. Así que espero estar muy pronto acá de gira y poder disfrutar con ustedes. Eso. Y quizás el volumen 2 muy pronto. Qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias Cami por acompañarnos. Gracias tu música hoy por esta entrevista fan. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.